Comandita, comandita Nelly, aquí estamos, todos los que hacemos la callada, estamos listos para disfrutar y bailar y gozar, el ritmo de la cumbia, que este es su cumpleaños, de todos, todos los que hacemos la callada, vamos a disfrutar, vamos a gozar, porque hoy se bebe, así que feliz cumpleaños y que viva la cumpleaños, hay que sacar a la cumbia. Comandre Nelly, feliz cumpleaños, les desea, un pequeño amigo, chóvilo, un día de saludos para ustedes, comandre Nelly, y bueno, vamos a brindar un traguito por la compañera Nelly Fanny Cheneyo, desde acá, manabrimos de Gritty, para disfrutar donde vive, bueno, como dice el dicho y querido León Lebrán, por eso nos vamos a dejar de tomar un traguito, ¡Que viva la comadre! ¡Muy monos! ¡Que viva el gran día, comandre Nelly, feliz cumpleaños, vamos, vamos, eso, vamos, 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 a la pista, ¿dónde estamos? Venga, vamos, vamos, vamos. Comandre Nelly Fanny, que le deseo que tenga un bonito día, que disfrute con su familia, con sus amigos que le quieren, y con esta canción tan linda que sabemos que nos ponen a bailar, así que venga, a disfrute y le dio un abrazo muy fuerte todo mi cariño. Un cariño para mi querida comandrita Fanny, desde mi bello Ecuador, para la lejanía de España, vamos a la pista comandre Fanny, a disfrutar de su hermoso cumpleaños. Mi querida comandrita Fanny, en este día quiero desearte lo mejor, mi preciosa, mi super amiga, que pase un hermoso cumpleaños, ¡y que viva la cumpleañera! La 真的 Gabina La Slotada Fanny, que es el plan de la cabina, sin reparar, que nosonompo. La Sographa La Marco rota Fanny, que es la función tan linda que sigue entrambar. La madre que busca una gallina, con su hermosa, a laimateca, hacer un rico acuado, a tus respetos se bebe a cada 6 de la mañana. La sographa Laе�, llena unchauung, desde mi bello tributo, disfrutando de su hermosa cumpleaños. con la suplana de la cara viva, carajo yo el cumpleaños, comadre de España y que viva la comisina de Venezuela y que viva y que viva feliz cumpleaños, comadre de España y serenio y que viva 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 hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo viva acuérdate de los otros viejos al tiempo rotaba mis pantallas y 5 de la mañana y que viva con la suplana 1 2 3 Cuatro. Cinco. Un, dos, un, dos. Cinco. ¿Qué? ¿Me cerraron la puerta? ¡Ay! No puede ser. Me he quedado como cuando el burro baila con la paloma afuera. Con ganas de bailar la cumbiambera. Y yo todavía que me vengo toda chula, toda elegante, toda bacanera y cheveruca para celebrar a lo grande con mi comadre Fanny pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque aquí estoy también para dejarle mi cariño grande, grande comadre Fanny y desean un feliz cumpleaños, que lo pasé genial en este día en unión a todos sus seres queridos y sobre todo con nosotros, con su grupo de la gallada, los compadres y las comadres besos y abrazos grandes, que viva la cumpleañera carajo me voy, me voy, me voy